Hola amigos ¿qué tal? Soy Sveta. Hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa el croque monsieur de película. El famosísimo sándwich francés que se hizo popular a nivel mundial sobretodo en Estados Unidos y conquistó estómagos de millones de personas. Os voy a enseñar todos los trucos y secretos para que podáis hacer el croque monsieur como del restaurante. Estos trucos y secretos pertenecen a los chefs franceses especializados en este sándwich. El sándwich sale muy jugoso, crujiente y con un sabor delicioso. Lleva jamón, queso, bechamel y mostaza. Enciende el horno a 225º con calor de arriba y abajo. Si no tienes esta función mira el vídeo donde hablo sobre cómo usar diferentes funciones y hornos. El enlace está debajo del vídeo en la descripción. Pela un diente de ajo. Para hacer bechamel pon la sartén a fuego medio. Corta 20 g de mantequilla y échala a la sartén. Una vez la mantequilla esté derretida añade la harina. Rehógala 1-2 minutos. Añade una pizca de sal. Echa por encima 250 ml de leche fría. Remueve muy bien. Añade una hoja de laurel y un diente de ajo. Es uno de los secretos de la bechamel de Crocmsier de restaurante. Añade una pizca de nuez moscada. Añade una cucharadita de mostaza. Hacer posible la de Dijón. Cuece la salsa hasta que espese. Deseche la laurel y el ajo. El laurel y el ajo le dan a la salsa un toque único, al igual que la mostaza. Pero si no te gusta nos puedes omitir. Raya 100 g de queso. Hacer posible el queso gruyere. También queda muy rico con queso cheddar maduro, pero puedes usar el queso que tengas. Yo voy a utilizar el pan especial para sándwiches que os enseñé a hacer hace poco. Dejaré el enlace del pan debajo del vídeo, en la descripción. El pan de molde o de caja del supermercado te sirve perfectamente. Coloca en la bandeja 4 rebanadas de pan. Tuéstalo en el horno dos minutos por cada lado. Es para que se seque un poco por fuera y no se reblandezca cuando pongamos por encima la bechamel. Así el sándwich quedará más bueno. Unta las rebanadas con un poco de mostaza. Si no te gusta mucho la mostaza puedes omitir este paso, ya que la bechamel lleva el toque de mostaza necesario. Unta las con la bechamel. Espolvorealas con queso rallado. Pon por encima el jamón cocido. Junta las rebanadas formando los sándwiches. Cúbrelos por encima con bechamel y queso rallado. Métalos en el horno. Hornealos 10 minutos o hasta que queden como a ti te gusta. La bechamel está buenísima. Tiene muchísimo sabor. El laurel que he echado, el ajo y también la mostaza que he echado le da un toque, le da un sabor más profundo, más bueno. Vamos, mejor imposible. No quiero que se acabe nunca. Los bordes están especialmente deliciosos. Están muy crujientes, con el peso. Una auténtica delicia. Este sándwich ha sido apoteósico. Te lo recomiendo de todo corazón. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta. Si te ha gustado compártela en las redes sociales con tus amigos. Suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Así estarás al dato de todas las recetas que subo. Y no te olvides dar a la campanilla para que este Youtube te avise cuando suba un video nuevo. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.